Anoche llegó a las 10 y media el presidente Iván Duque de Colombia. Llegó a la República Dominicana, Telemicro, Noticias Telemicro hizo una transmisión en vivo desde el aeropuerto internacional de las Américas por donde llegó el presidente Duque y tiene a partir de hoy una gran actividad y es que en el Congreso será recibido por el presidente del Senado de la República y el presidente de la Cámara de Diputados. Ahí se va a hacer una, se les rendirán honores por su investidura, entonces el 21 cañonazo se hará. Que dentro de poco quedará sustituido el presidente de Colombia. Sí, será sustituido. El presidente Luis Abinader lo va a recibir en el Palacio Presidencial donde habrá un almuerzo, se intercambiarán con decoraciones de gobiernos y además de eso el presidente Duque va a estar aquí frente a esta planta televisora aquí en la Independencia, en el altar de la patria, donde va a depositar una ofrenda floral. Por cierto, vi unos grupos que se oponían a la visita del presidente Duque. Yo pensaba que eso como un güey ya no se usaba. Pero también... Yo te voy a decir una cosa. Pero también, oye esto... Yo digo con una gente que no tiene... Antes de salir hacia República Dominicana y hubo un tiroteo en varias escuelas... En Colombia. En Colombia y tiroteo y se hizo virar un... Bueno, pero esos son problemas internos ante Colombia. Porque es la guerrilla, la guerrilla está acusando a Iván Duque de traicionar el acuerdo de desarme a que llegaron. Y... Pero ya... Tú sabes que... El problema de ello es... En todos los países de América Latina había una costumbre cuando los dictadores o alguna persona que no era del agrado de la sociedad, de la gente, aunque los gobiernos lo invitaran, le hacían protesta. Y se hace todavía. Sí, pero digo yo como... Pero... Ahora yo te voy a decir una cosa. Pero no es un dictador. Espérate, no es que no sea dictador. No, no tiene... No es que no sea dictador. Lo único que le falta es... La categoría de dictador. Ah, no, pero a Iván Duque explícame eso. No, pero sí te lo voy a explicar ahora mismo. Ahora mismo te lo voy a explicar. Durante el gobierno de Iván Duque, que bombardeó el acuerdo de paz a que llegaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con el Estado en Cuba, ¿tú sabes cuántos militantes de la FARC han sido asesinados? 300 en el gobierno de Iván Duque. 300 en el gobierno de Iván Duque. ¿Tú sabes cuántos han sido desplazados? Han sido desplazados de sus lugares originarios. 6,500. Pero tú estás hablando de la guerrilla. No, yo estoy hablando del gobierno de Iván Duque. No es de la guerrilla. Pero lo desplazados que tú estás diciendo son los guerrilleros. No, no, desplazados por el gobierno de sus cultos. Lo otro es... Lo otro es... Y no soy yo que lo dice. Es un documento de Naciones Unidas que lo dice. Óyeme bien. Pero además, en esa parte que tiene que ver con eso, incluso aquí hubo un momento en que la Policía Nacional dijo que se iba a orientar con la policía y con los militares de Colombia. Y Colombia es uno de los pocos países de América Latina que tiene entre 7 y 20 bases militares norteamericanas dentro de su territorio. Entonces, ¿qué pasó con Iván Duque cuando comenzó el año? Señores, ¿ustedes no se acuerdan cómo masacraban a la gente? ¿Ustedes no se acuerdan que hubo una revuelta por la cuestión de esta fiscal? Por la reforma fiscal que me introducí. Pero además, los falsos positivos que hay en Colombia, ¿cuántos son? Los falsos positivos eran la gente que mataba el ejército, gente civil que mataba el ejército, y lo ponía como que era baja de la FARC. Entonces, yo digo, ¿qué puede ofrecer un señor que haya tenido un gobierno de esa naturaleza, República Dominicana? Nada. Lo único que puede ofrecer Colombia, República Dominicana, ¿tú sabes qué? Carbón, porque tiene mucho. No, pero déjame decirte una cosa. Yo creo que posiblemente tenga muchas razones históricas. No, históricas no, recientes. En los cuatro años que tiene. Por suerte, por suerte, Gustavo Petro, el otro que está de candidato, probablemente es el que gane las elecciones. Pero no ha sido el mejor ejemplo. Iván Duque para América Latina, ¿no? Oye una cosa. Colombia tiene un conflicto muy viejo. Sí. Desde que asesinaron a Gaitán. A Eliezer Gaitán. Tan viejo que Paraguero y Fidel Castro coincidieron en Colombia siendo casi muchachos. En el Bogotazo. No, Balaguer era embajadora en Colombia y Fidel estaba visitando una reunión que van a hacer. Pero un muchacho. Sí. Balaguer, no era un joven todavía. Que lo trajeron de España. Cuando aquel famoso libro de yo. He escrito el prólogo, más no he leído el libro. De Obaldo Basile. Del poeta. Entonces, ese es un conflicto muy viejo. Yo visité incluso el lugar donde mataron a Gaitán en un momento que fui a Bogotá. Que fue al pie en su oficina de abogado ahí. Y eso se prendió. E incluso Merulanda. Merulanda era el muchacho. No Merulanda, no Marulanda. 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 Y sería un muchacho casi, yo creo que tenía 20 años cuando se anunció en una rueda de prensa que se alzaba la montaña y que fue el que comenzó esa guerrilla. Y eso fue una guerrilla que además se contaminó después. Porque ahí se mezcló con el narcotráfico y el libro. Y después se lo distribuyeron los liberales y los conservadores. Y después vinieron los paramilitares. Que eran para autoprotegerse. Pero después ellos descubrieron que eso era un negocio también. Entonces te cobraban peajes. Eso era un desastre. Y yo creo que García Márquez relata esa historia de Colombia muy bien en uno de sus libros. Porque a García Márquez le tocó, siendo un muchacho, en la pensión donde él estudiaba en Bogotá. Entonces, él estaba ahí cuando era en Bogotá. Mira, en Colombia hay una casa que es la casa del libertador Simón Bolívar. Y esa casa es un museo. Porque esa casa tiene un ritual que los presidentes de Colombia salen a pie de esa casa al Congreso. Que queda como a dos cuadras, tres cuadras. Y en el Congreso dicen su discurso, toman su juramento. Y de ahí el Congreso se van también a pie al Palacio de Gobierno. Que le queda casi al frente. Es decir, que es un triangulito que está ahí. Todo eso lo han tenido que suspender. Yo no sé si lo han restablecido. Porque la guerrilla vivía atormentando. De hecho, la guerrilla tomó el Parlamento, el Congreso de Colombia en una ocasión. Y hubo que meter tanque y todo hacerlo. Es decir, eso es demasiado viejo como para uno atribuirle solo a Duque la culpa de ese problema. Y yo diría, y tal vez comparto contigo, bueno, tal vez no tiene mucho que ofrecer como balance, como gobierno. Pero esas son sociedades muy conflictivas. Incluso hay una historia que fue trágica. Yo no sé si ustedes recuerdan aquella vez que Pablo Escobar le metió una bomba a la policía en una guagua. En una guagua, en un cacharro de guagua. Un cacharro. Y ahí usaron a un loco de esos de la calle. Lo pusieron a manejar la guagua, a practicar la guagua. Y ese loco fue que usaron como carnal. Y el loco metió la guagua con el explosivo cuando volaron la policía. Pero volaron un avión. Pero volaron un avión en Colombia también. Y usaron a un muchacho que, haciendo la ignorancia, le hicieron creer que iba de que abría el maletín. Cuando tú entras, tú abres el maletín. Y voló el avión. Obviamente, el muchacho también murió. Pero era consciente. Y eran conscientes de lo que estábamos pasando. Esa es una sociedad profundamente afectada por ese conflicto. ¿Cómo para tú? Indirgarle a un solo gobierno el pecado. Pero tú me estás dando la razón. No, pero está bien. Pero tú me estás dando la razón, Percio. Tú estás diciendo que Colombia no tiene nada que ofrecernos a nosotros. No, no, no. Ni desde el punto de vista democrático. Ni desde el punto... Claro que sí. Aquí hay una gran inversión de empresarios colombianos. ¿En cuál área? ¿En cuál área? ¿En las áreas agrícolas? No, eso no es verdad. En la única área que ha estado involucrado es en la venta de carbón a Punta Catalina. Eso sí, es verdad. Porque cuando se le armó la crisis a Punta Catalina, el único que nos auxilió fue Colombia. ¿Y tú sabes cuál fue la respuesta que le dio Colombia cuando fueron a comprar el carbón? Que nos lo dijo un funcionario que fue el que fue a comprar el carbón. Le dijo, sí, yo le vendo el carbón, pero China me lo está comprando a como yo se lo venda. A como yo se lo venda, me lo está comprando China. ¿Qué quería decir? Que China cogía todo el carbón que le dieran en el mundo. ¿Y qué tú querías que nos lo regalaran? No, no, que pudiéramos negociar algún precio, independientemente de eso. Tú tienes una planta, tú compras carbón, se lo compra a Estados Unidos y cuando Estados Unidos no te vende carbón, tú dices que yo te lo regalo. Pero por eso te digo que lo único que ellos no han ayudado de verdad, y ha sido en eso, en la compra del carbón, porque ellos tienen mucho carbón. Geraldino, no, yo no estoy diciendo eso que tú dijiste, yo estoy compartiendo contigo el criterio de los problemas de Colombia. Exactamente. Pero no estoy diciendo que Duque no tiene, ni Colombia tiene nada que ofrecer. Colombia es una de las principales economías de América Latina. Sí. Incluso de Colombia tomamos nosotros el tema de la seguridad social. Nosotros fuimos a Colombia a ver lo que Colombia estaba haciendo para hacer la seguridad social. Tomamos muy mal, muy mal sistema de seguridad social. ¿A dónde no debíamos hacerlo? Y aquí ignoramos esa cosa. Pero eso no es culpa de Colombia, eso es culpa de lo que... Bueno, pero eso es parte de la... Cada quien tiene una idea. Porque, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Aquí no dejamos entrar Pablo Neruda a la universidad? No, por un choque interior en la universidad. ¿De qué era que lo acusábamos? De pro-chino, pro-rudo. De pro-chino. De pro-chino. A un poeta universal. El Paco Oredo lo acusó de pro-chino. Bueno. Y la línea roja. No lo dejamos entrar a la universidad. Entonces, esos son absurdos. Y sobre todo, por eso que te digo, yo pensaba que eso había pasado porque estábamos... ¿En qué siglo que estábamos? En el 21. En el 22. Entonces, lo que te quiero decir es... Pero Colombia... Y déjame decirte una cosa. Y déjame decirte una cosa. Es el año de los años 60 todavía. Y déjame decirte una cosa. Es una mentalidad increíble. A nivel de la educación, Colombia es uno de los mejores países de América Latina. Mire, de todo modo... De mujeres bonitas. El presidente... El presidente de la gente tiene... El presidente Duque esté ya en la República Dominicana, independientemente la valoración de cada una de las personas, y esa es la democracia, que cada quien piensa como debe de ser. Acaba de darle respaldo al... ¿Cómo se llama? Al candidato contrario a... A Petro. A Petro. A Petro. El ex presidente... ¿Cómo se llama? ¿Cuál? El Manodura. ¿Juan Manuel Santos? No. ¿No, Juan Manuel Santos? Uribe. Ah, de Uribe. Ah, sí. De Balagueria allá. Sí, porque ¿qué Uribe? En el caso de Iván Duque... Bueno, y en el caso... Mira que Juan Manuel Santos y este eran del grupo de Uribe. Claro. Bueno, tú sabes que los países... Eso es como en Argentina. Nadie... Tú no puedes sacar a nadie que no sea peronista. Uribe... Porque el peronismo dio de todo. Golpita, guerrillero, comunista de derecha... Uribe lo único que tenía era Juan Manuel Santos, que era su jefe de defensa y fue presidente. Tenía a Iván Duque como uno de los principales también funcionarios de su gobierno y también fue presidente, pero no terminaron bien. A pesar de que apoyó y está apoyando a Uribe. Le boicoteó el gobierno. Sí, le boicoteó. Le boicoteó el gobierno a Juan Manuel Santos y le boicoteó el gobierno a Iván Duque. Por la sencilla razón de que ellos llegaron a un acuerdo de paz. Déjame decir una cosa. Colombia vivió una intensa protesta social los otros días. ¿Estás de acuerdo, verdad? Sí, claro. Pues mira... Estaba todo el mundo remontillado. Para que tú veas el nivel incluso de educación. Muchas de esas protestas lo hacían con orquestas sinfónicas. La calle.